El pasado día 11 de marzo tuvo lugar la presentación en la alcaidesa Lingo Resort, la campaña de promoción de productos alimentarios andaluces del Súper a tu Mesa con Rucullo Andaluz. El acto contó con la presencia de la vocal de CAEA y directora general de supermercado Ruiz Galán, Raquel Ruiz Galán, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, el delegado territorial de empleo, formación, trabajo autónomo, transformación económica, industria, conocimiento y universidades, Alberto Cremades y el vicepresidente del Andaluz y Global Marketing Manager de González Vía, José Argudo López de Carrizosa. Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez, vicepresidente del Andaluz, José Argudo. Como vocal de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, CAEA, es muy grato para nosotros presentar la campaña de promoción de productos alimentarios andaluces, del Súper a tu Mesa con Orgullo Andaluz. En este acto, que supone la tercera presentación de las ocho que tenemos previsto llevar a cabo en cada una de las provincias andaluzas, como sabéis, CAEA, Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, es una organización con más de treinta años de trayectoria, integrada a veintiocho grupos empresariales mayoristas y minoristas del sector comercial de la distribución, distribución moderna organizada de alimentación y perfumería, supermercados de proximidad y formatos cash en Andalucía. Nuestras empresas poseen un volumen de facturación de veintinueve mil millones de euros a nivel nacional, ocho millones y medio en Andalucía, nueve mil establecimientos comerciales, de los cuales cuatro mil están en Andalucía, ciento veinticinco mil empleados en España, cuarenta y cinco mil seiscientos en nuestra tierra, cinco mil franquiciados o socios, más de cuatro millones de metros cuadrados de superficie comercial y más de dos millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística. Nada, no he dicho nada. A nivel nacional, CAEA pertenece a SEDA, que es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que a su vez pertenece a la COE. Y a nivel autonómico, estamos integrados en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Nuestras empresas asociadas y la propia CAEA están plenamente comprometidas con los productos andaluces en nuestras tiendas. Y es por ello, por lo que hemos puesto en marcha, en colaboración con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, una campaña de promoción de dichos productos en nuestros establecimientos comerciales. Esta campaña la destinamos a cualquier ciudadano, cualquier consumidor en la comunidad autónoma de Andalucía. Y con ella nos hemos marcado tres objetivos principalmente. Por un lado, impulsar el consumo y fidelizar la compra de productos alimentarios producidos en Andalucía. Por otro, como no, difundir los beneficios de una dieta mediterránea y de una alimentación sana, variada y equilibrada basada en los productos andaluces. Y fomentar la calidad y los valores diferenciales de las producciones agrícolas, pesqueras, ganaderas y agroalimentarias en Andalucía. La campaña consta de cuatro fases. La primera, que ha consistido en la elaboración de estos mensajes y el eslogan de la campaña del Súper a tu Mesa con Orgullo Andaluz. Y unos mensajes que cobran fuerza a la misma. En este sentido, los principales mensajes que transmitimos es ese compromiso que es Andalucía. Andalucía es futuro, es desarrollo, es formación, emoción, innovación, tecnología, corazón. Andalucía es color, es olor y es sabor. Y ese sabor está en nuestros productos frescos, naturales, de calidad, sano y muy cuidado. De temporada, diversos, sostenibles, de origen animal y vegetal. Y siempre muy saludables. Productos que, por nuestro compromiso con Andalucía, siempre te acercamos desde tu supermercado a tu mesa. Uniendo los eslabones de la cadena agroalimentaria para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra. En una segunda fase, hemos creado, diseñado, editado y producido la imagen y los materiales, tanto en soporte físico como online, para formato web y redes sociales. En la fase ahora mismo en la que nos encontramos, en la tercera, donde vamos a presentar, ante los medios de comunicación, nuestra campaña en las ocho provincias andaluzas durante el presente mes de marzo. Y, por último, la cuarta fase, que no podemos dejarla de lado, puesto que para ello necesitamos la colaboración de todos y cada uno de nosotros, es ese impulso, fomento y difusión a través de nuestra confederación y de sus empresas asociadas. Se han hecho unos materiales editables para que cada una de las empresas que así lo deseen incorporen sus logotipos a esta campaña y las hagan suyas, compartiéndolo en su ámbito de actuación, web y redes sociales. Antes de concluir, quisiera dar las gracias a la Consejería de Transformación Económica y a su delegado territorial en Cádiz por su colaboración con esta campaña. También muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz y a su presidente, y al Andaluz y a su vicepresidente, que igualmente refuerzan con su presencia el compromiso con los productos de nuestra tierra. Y qué mejor forma de terminar mi participación que con el eslogan de la campaña, del súper a tu mesa con orgullo andaluz, comprometidos con Andalucía. Tiene la palabra el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, don Javier Sánchez Rojas. Buenos días. Uno ya no sabe qué hacer, qué quitarse, qué ponerse. Los que no tienen gafas no saben lo que ganan. Y yo quiero empezar dando las gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan y dar las gracias principalmente a los convocantes. A Raquel, gracias solo por el hecho de haberte oído, ya merecía la pena venir, por el contenido importante de tu intervención, por la pujanza y tu liderazgo y porque CAEA para mí es una importantísima organización que puede dar y dar visibilidad a todo el sector, a la cadena de valor que tanto hace y tanto aporta en Andalucía. Estar en esta zona de la provincia y estar con esta campaña a mí me parece que yo no me la podía perder. Gracias, delegado, también, porque creo que en esto pensamos también de manera similar y por hacer el esfuerzo también de acompañarnos. Y gracias, paisanos, amigo Pepe, vicepresidente del Andaluz y global manager de marketing de González Díaz por estar también en esta mañana. Y a los que nos acompañáis del Andaluz, del Consejo Territorial, de la Confederación, querido Paco, y amigas y amigos, representantes de otras empresas tan queridas para mí, y Álvaro, director general de CAEA, alma mater de esta iniciativa y que con tanto acierto lidera y llevas en toda Andalucía, que muchas veces hay que recordar que es más grande que Portugal o escasamente algo más pequeño en territorio que Portugal y que por lo tanto cuando hablamos de Andalucía hablamos de grandeza en multitud de ámbitos y uno de ellos fundamental en el ámbito de toda la cadena de valor de alimentación. Y me parece tan acertado el eslogan que creo que se explica solo, del súper a tu mesa y del súper además, con un reconocimiento que quiero explicitar hoy porque se dan cosas por hechas y en los tiempos que estamos viviendo no se debe de hacer eso. Creo que inmediatamente después de todo el personal del ámbito sanitario que nos ha protegido y ha peleado como están peleando como jabatos por ayudarnos a superar la pandemia, inmediatamente después está toda la cadena de hombres y mujeres de la cadena de valor de la distribución de alimentación. Mujeres y hombres que trabajan en toda esa dinámica de la logística, de los dependientes, de las dependientas, de los supermercados, etcétera, etcétera. Y que han permitido, primero, que no nos falte esa cadena, que no se rompa la cadena y segundo, creo que han aportado no solo la demostración de que son personas esenciales por la labor que realizan, sino que son personas, sois, personas excepcionales. Y, por lo tanto, creo que todavía no hay distancia suficiente, pero cuando hablemos de la pandemia en pasado, que será pronto, habrá que recordar el esfuerzo de los sanitarios, pero también el esfuerzo de todas las empresas y trabajadores, hombres y mujeres, que estáis en la cadena de valor de la alimentación. Pero es que, además, con valor económico de en torno entre el 15 y el 20% de valor añadido bruto en una provincia como la provincia de Cádiz y, sin duda, en Andalucía estamos en términos similares. Porque si a toda la cadena, a todo el tema de alimentación, a los que estáis en CAEA, en la Confederación Andaluza de Empresas de Alimentación y Perfumería, se le añade lo que aporta capilaridad, la última milla, la distribución, estamos en torno a un 20% y es mucho. Oímos de otros sectores referenciar lo importante que son, y es cierto que lo son, en el porcentaje que supone de actividad económica y hoy quería referir lo importante que sois también, no solo por lo esencial, sino por la aportación de valor económico bruto a la actividad económica. Pero es que además de los propios análisis de vuestro trabajo y de lo que nos llega de las comisiones de trabajo en donde participáis, a poco que el viento de la pandemia nos permita, estáis dispuestos a invertir. Estáis dispuestos, y Raquel lidera también ahí, estáis dispuestos a apostar por crecer, a ganar mercado. Y eso hace crecer en desarrollo económico y eso hace crecer en empleo. Por lo tanto, yo solo puedo aplaudir iniciativas como esta, ponerme a disposición en donde pueda ayudar a que se realce el trabajo de empresarias y empresarios que estáis liderando este movimiento en situaciones tan difíciles y solo, como digo, reiterar el agradecimiento por haberme permitido estar aquí y expresar, expresaros esta admiración y estas ideas. Contar conmigo y a los medios de comunicación a disposición si alguien quiere después alguna cosa concreta de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues muy buenos días, yo también me gustaría comenzar agradeciendo a CAE la invitación de participar y a los medios de comunicación vuestra presencia, ¿no? Por supuesto, saludar al delegado territorial, Alberto, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, don Javier, encantado de verte por estas tierras y, bueno, como he dicho a Raquel, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que desde la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía es una organización que tiene una representación en el sector agroindustrial andaluz muy relevante y estamos encantados, como digo, de acompañar a CAEA en esta acción, en esta campaña que pone en valor esa cadena de la que hacía referencia antes Javier y que tan relevante es. La agroindustria andaluza, bueno, pues qué nos vamos a decir, ¿no? Pero es verdad que es única, ¿no? Tiene unos mares que aportan una variedad infinita de productos, de pescados de primer nivel. A todos se nos viene a la mente la recién inaugurada temporada del atún, pero bueno, las gavallas, las melvas, ¿qué vamos a decir, no? El campo también tiene una materia prima increíble, bueno, los cereales, las legumbres, las aceitunas, con unas buenas noticias recientemente, la ganadería, por supuesto, desde cualquier raza, pero es que estamos por la zona de la retinta, pues nada que envidiarle a nadie, ¿no? Una huerta increíble y por supuesto el importantísimo sector del vino al que también hoy represento y que también tiene una reciente noticia favorable en mercados tan relevantes como el de Estados Unidos, ¿no? Todo esto sin duda refuerza lo que ya aquí todos sabemos, que Andalucía es la despensa de España, de Europa y con muchos productos, algunos de los que he mencionado, la del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que arrancar con esa creencia objetiva de que eso es así, ¿no? Pero toda esta materia prima efectivamente no tendría ningún recorrido si no contamos con las empresas, ¿no? Y por supuesto que las empresas desde el factor humano, ¿no? También lo ha nombrado Javier, yo creo que al final las empresas son hombres y mujeres que en el caso de la distribución han demostrado una valía increíble, ¿no? Tenemos un tejido industrial, agroindustrial que es punta de lanza en mercados de todo el mundo, como digo, ¿no? Y además siempre empeñado en llevar a la mesa pues la mayor calidad con unas trazabilidades inmejorables, con unas calidades increíbles, ¿no? Y eso al final, como digo, es fruto de las empresas y detrás de las empresas los hombres y las mujeres a las que yo creo que además hay que ponerle cara y ojo porque son el corazón de cualquier empresa, ¿no? En este último paso de la cadena que hemos mencionado también es fundamental y creo que aquí estamos todos para demostrarlo pues la colaboración y el hermanamiento con la cadena de distribución, ¿no? Al final soy la artillería los que nos hacen llegar el producto al consumidor, ¿no? Y además, como digo, durante este momento que estamos viviendo tan desagradable, por no llamarle de otra manera, pues este eslabón de la cadena ha demostrado una valía tremenda, ¿no? Afrontando situaciones complicadas, atendiendo siempre a las necesidades, como digo, de los consumidores. Siempre sabiendo que la confianza del consumidor podía estar confiado en el abastecimiento. Hemos tenido algunos ejemplos, ya es que tenemos una memoria muy corta, pero ha habido momentos en los que los lineales desaparecían, pero volvían a llenarse. Todo ese trabajo sin duda hay que reconocerlo y hay que ir apoyando iniciativas como esta, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos a los productores, a ese sector primario que no ha dejado de trabajar, como digo, duplicando turnos, incluso sabiéndose adaptar en tiempo récord a ese fenómeno que veníamos oyendo de la digitalización que en muchos casos era la única ventana que nos quedaba al mundo, ¿no? Y ha habido grandes ejemplos de empresas pequeñas, medianas, pymes, que son el motor de nuestra economía, de nuestra agroindustria, que han sido capaces de establecer un sistema de e-commerce en tiempo récord y eso, bueno, si algo podemos sacar, que poquito, de esta situación a la que el mundo nos ha retado, probablemente uno de eso sería eso, ¿no? Esa digitalización express, ¿no? Desde el Andaluz llevamos 30 años desarrollando estas promociones en puntos de venta, ¿no? Promociones como esta que arranca con ese eslogan tan bonito y tan bien trabajado. Nosotros somos unos convencidos, sin duda, para poner en valor nuestros productos y sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y sabemos también y estamos convencidos, yo creo que poco a poco toda la ciudadanía está convencida de ese producto que tiene una bandera andaluza es sinónimo de calidad, como he dicho antes, de I más de magí, trazabilidad, autenticidad, otro valor muy importante y, bueno, yo creo que al final calidad, ¿no? Y por eso iniciativas de este tipo no hacen más que engrandecer toda la agroindustria, ¿no? Debemos seguir hablando de ese tipo de iniciativas y ya que digo, hemos hecho y ahora nos ponemos todos una medallita si queremos, pero es verdad que se ha hecho un buen trabajo, que llevábamos una inercia superando en términos económicos los valores de exportación de territorios mucho más teóricamente importantes y Andalucía siempre ha estado ahí. Bueno, pues este freno que hemos tenido no tiene que ser nada más que un acicate para que volvamos con más fuerza y recuperemos más que nunca pues esos niveles, ¿no? Tenemos que mirar al consumidor y ponernos en su lugar, ¿no? Ahora es el momento de las personas, insisto, yo creo que el factor humano está siendo un elemento clave y más que nunca tenemos que entender lo que quiere el consumidor y pensar qué podemos hacer por ello y en nuestro caso, en el caso de los productores, pues ofrecerle como siempre y como he dicho calidad absoluta en nuestro producto, ¿no? Queda claro por tanto que hemos hecho mucho y que debemos mantenernos fuertemente unidos para seguir adelante con este tipo de iniciativas. Quisiera insistir ahora en el apoyo necesario a las cadenas de distribución y para que sigáis apostando por nuestros productos, por los alimentos que aquí se producen con tanto cariño y profesionalidad y de nuevo perdonar la insistencia incidiendo en el factor humano. Una petición que también me gustaría hacer extensiva a la Junta de Andalucía para ahondar en esa cohesión público-privada tan importante para seguir con todos los proyectos adelante. Así que no me extiendo más, simplemente agradecer a CAE Álvaro a la invitación y a los medios de comunicación por ayudarnos a divulgar estos valores que todos nos lo creemos pero que con vuestra fuerza y vuestra ayuda llegan a donde tienen que llegar que es al ciudadano de a pie que también se lo merece. Así que muchas gracias. Don Alberto Cremades. Muchísimas gracias. No viene incluido Agencia IDEA Andalucía Emprende, etc. También, ¿no? Sí, Instituto de la Juventud. Pero bueno, aquí hemos venido a ayudar así es que encantado de tener todas esas responsabilidades. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar saludar lógicamente a Raquel Ruiz Galán de CAEA Bocal en Cádiz y agradecerle muchísimo que me haya invitado a participar en este acto que la verdad para nosotros es un orgullo. A Javier Sánchez Rojas presidente de los empresarios de Cádiz y de las cámaras de comercio de Andalucía ahí en nada y a José Algudo vicepresidente de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía. Como decía es un placer participar en este acto para nosotros y también para CAEA nosotros me refiero a la Junta Andalucía a través de la Consejería de Transformación Económica. Este acto entra dentro de un objetivo muy claro que es impulsar la promoción de nuestros productos en nuestra tierra. Consideramos que esto es muy importante aparte de por la calidad etcétera que ahora hablaremos por el mero hecho económico que supone. O sea apostar como queremos hacer nosotros por los productos de nuestra tierra supone además con esta campaña por ejemplo apostar por los alimentos que producimos en el sector agroalimentario andaluz tanto ganadería como pesca como agricultura. Eso lógicamente contribuye a reactivar la economía andaluza que en estos momentos como en todo el mundo está seriamente dañada por efectos de esta pandemia. Sobre la calidad ¿qué vamos a decir de los productos andaluces? Vamos todos los que los conocemos no tenemos duda ninguna pero según datos de Extenda el año pasado con toda la pandemia desde Cádiz exportamos por valor de 781 millones de euros una cantidad más que importante y también según Extenda esto ha llevado también durante el mismo año a un crecimiento de empresas exportadoras de un 3% es decir con las malísimas condiciones económicas con todos los peros del mundo hemos logrado crecer no mucho pero ahí eso dice muy a las claras la salud que tiene este sector la calidad de los productos es clarísima nosotros no tenemos duda ninguna y apostamos desde la Junta lógicamente por promover tanto lo que es la producción como la distribución como el comercio quiero reconocer aquí el trabajazo que hicieron todos ellos durante toda la pandemia pero especialmente durante el confinamiento que estábamos todos asustadísimos encerrados en casa pensando que nos íbamos a quedar sin comer o sin todo tipo de productos así que ahí mi más sincero agradecimiento para todos ellos y bueno la verdad decir que comparto todas vuestras opiniones la verdad que lo habéis dicho prácticamente todos pero quería incidir un poco más en estos puntos muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia por vuestra atención y especialmente por vuestro trabajo gracias hablamos con doña Raquel Ruiz Galán el primero darte la enhorabuena por esta ponencia que acabamos de escuchar en esta rueda de prensa que se han valorado muchos factores muchos aspectos y bueno me gustaría también puntualizar nos hablamos que esta campaña se va a hacer en muchas ciudades pues recordar en qué punto va a ser en qué fecha y que nos diga cómo se ocurrió hacer todo este proyecto que me parece de gran envergadura reunir a tantos sectores date cuenta que en CAEA somos más de 28 empresas las que estamos allí que formamos gran parte del tejido empresarial andaluz y a nivel nacional y cada año pues se hace hincapié en una campaña institucional para promover y potenciar pues que se consuma fresco que se consuma sano y que se potencie los hábitos de vida saludables basados en la dieta mediterránea entonces este año pues cómo no del súper a tu mesa con orgullo andaluz ¿no? está muy de moda potenciar mucho lo nuestro nuestro acento el sentirnos orgullosos de nuestra tierra y nosotros desde la cadena de distribución pues tenemos que también potenciar lo mismo ¿no? tendremos que llegar hacer llegar ese mensaje a todos y cada uno de los ciudadanos andaluces que si nosotros nos defendemos y potenciamos lo nuestro pues nadie lo va a hacer mejor que nosotros y no tenemos que salir fuera a comprar otro tipo de productos de primera necesidad que no sean los que los que salen del mar de la tierra o de la industria que tenemos en Andalucía que tenemos los productos de mayor calidad que podemos tener en el mercado y además pasamos unos estándares de calidad máximo porque sanidad así nos lo requiere y nosotros estamos aquí para hacerlo llegar a la mesa de cada uno de los consumidores ¿cuál va a ser la próxima ponencia en qué ciudad y en qué fecha? pues estamos todo el mes de marzo esta es la tercera se empezó en Sevilla en estos días atrás han estado en Granada y se termina a final de mes en Málaga y ahí se pone el broche de oro ahí se pone el broche de oro y ya sobre todo sobre todo es bueno pues la importancia de esa comunicación de empresa a empresa de cliente a cliente de hacer pues que defendamos lo nuestro y que potenciemos los productos andaluces ¿cómo ha sido este año y cómo habéis también trabajado con las redes sociales ¿cómo ha beneficiado también esas compras online ¿cómo lo ha visto? pues mira nosotros somos una de esas tantas empresas en Andalucía que de la noche a la mañana pues se han convertido en e-commerce y han llevado a cada una de las casas esos alimentos de primera necesidad que estaban demandando porque no porque no se podía salir ¿no? ha sido un año muy duro para todo y cada uno de la el componente humano que forma parte de este sector duro durísimo porque cuando todo el mundo estaba en su casa con miedo nosotros estábamos a pie del cañón llenando nuestros establecimientos y abasteciendo a todos los hogares en Andalucía y creo que bueno que más que reconocido está ya ese esfuerzo y ahora lo que nos falta pues que siga se siga respaldando ese comercio de proximidad que en estos momentos de pandemia nos hemos dado cuenta que tan necesario es tener alrededor de nuestras casas una tienda de proximidad y que eso hay que mantenerlo ya no es solo la iniciativa de tantos empresarios en Andalucía de adaptar nuestras tiendas a la máxima en tecnología a los máximos estándares de calidad medioambiental sino que sin el apoyo de nuestros clientes pues no podemos estar ¿no? entonces ahora mismo es el momento de esa fidelización que el comercio tradicional necesita ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en todo este año? en todo este año pues ve como personalmente mi empresa que es una gran familia como una gran familia así lo ha demostrado en los momentos más duros que hemos estado todos a una hemos sido una piña y que de la noche a la mañana llenábamos hasta tres veces un supermercado para que a nuestros clientes no les faltara de nada eso para mí ha sido la mayor satisfacción en este año muchísimas gracias había hecho toda una gran labor que no nos ha faltado a nadie productos en casa para comer como se ha dicho también en la ponencia enhorabuena una vez más y nada nos acompañamos un ratito más gracias muchas gracias a vosotros por acompañarnos que no nos ha faltado que no nos ha faltado